¡Suscríbete al canal! Vale, recuerda mucho Juegazos como Darkest Dungeon Me llamó mucho la atención, he pedido una key Me la han dado instantáneo, lo cual se han portado muy bien Me encanta, tío, porque últimamente cuando Pido keys o que me tengan en cuenta O en listas para Para eso, para enviar keys y demás Instantáneo, ¿sabes? Así que eso quiere decir que el canal está teniendo bastante repercusión Y es maravilloso Cada día recibo por lo menos 5 o 10 correos de desarrolladores Que me envían las claves de sus juegos, ¿vale? No me da tiempo de subirlos todos, hay juegos que evidentemente descarto Pero la mayoría sí que los subo al canal Y estoy muy contento con ellos Así que nada, vamos a jugar, ¿vale? ¿Nombre de la compañía? Pues Indie Squad Títulos, sir Sigilos ¿Hay algo mejor que eso? El lobo está guapo, ¿no? El dragón El dragón El dragón mola, tío Color Ese está guapísimo ¿Hay morado? Sí, pero morado no se ve bien Uh, así mola mucho, ¿no? Saltar la misión del prólogo Iron Man Supongo que esto si mueres Vale Es coger dificultad Battle Hardened Aventurero Houston Vale, podemos personal Aventurero Una dificultad Yo empecé con 1500 de oro No sé qué Eh, tal Warlord No, supongo que esto es normal ¿No? Esto es fácil Esto es normal Y esto será difícil No es jugar en normal Se viene, ¿eh? Ya os digo Esto es un juegazo No sé si la cámara está mejor aquí O aquí Vale, ya me diréis vosotros En la era de todos los olvidados No sé qué Como está en español Ya Dios, tengo la pantalla Bastante sucia Tengo que echarle un trapito Con limpia cristal Limpia gafas de esos Limpiar un poco la pantalla, tío Que la tengo un poquito llena de polvo En fin Ya veréis que está bastante guapo Eh, los combates son Por turnos Por cuadrículas Estratégicos Puedes utilizar el entorno Agujeros Paredes, etcétera Y la verdad que recuerda Bastante la que es dungeon, tío Porque Cuando entras en una mazmorra Creas tu compañía ¿Sabes? Coges a los héroes Los colocas en posiciones Cada uno tiene diferentes habilidades Etcétera Ya veréis, está guapo Tienes que explorar la mazmorra así Proceduralmente Está guapo, tío Mola mucho Tardas mucho en cargar, ¿no? Debería optimizar un poquito esto Ahí estamos Esta es la misión del prólogo Entiendo, ¿no? Sí Además el pixel art está Muy bonito, ¿eh? Eh... Resumir autoscroll ¿Cómo? Vale, esto es el tutorial Esto es cómo se juega Ok Sobrevive al campo de batalla Sur... Ah, no Sur sobrevive Surve y navega por él Vale También puedo hacerlo con esto Ok Y si no, pues con WSD Perfecto Mover Sprintar Ok Me conozco el juego porque me he visto ya varios vídeos Tenemos aquí el orden del movimiento de los personajes O sea, nuestro primer personaje es este Celdric Acá ahora habrá que moverlo aquí Habrá que prenderse también un poco los movimientos de los personajes, ¿vale? Si no tienes acciones que realizar, pues... Vale Vale, puedes esperar o simplemente ponerte en guardia Ok Esto es mover Deshacer movimiento Usar objeto Tal Guardia Wait Ok Tus habilidades tienen diferentes números de cargas Es importante que planees bien Lo que hay Y se recuperan en los campamentos Utilizando provisiones ¿Por qué me pides que utilice esto si no llego? ¿Qué tontería es esta, loco? Ah, dejas como una runa de fuego, ¿no? Toma Vale, todos ellos mueven Vale, dejas como una trampa Vale, entiendo Es como una trampa, sí Algunas habilidades pueden empujar a los enemigos Forzándolos a... Contra obstáculos o el terreno Puedes infligir daño extra O... U otros Efectos negativos Por ejemplo Aquí verá a medida que lo empuje Crescent wave Golpea Vale Ok Y se cae por el hoyo Y recibe daño extra, ¿no? Y aquí lo mismo Le pongo detrás Zona de control Cada personaje tiene... En el campo de batalla Zona de control Vale Ah, un ataque de oportunidad O sea Me refiero... Claro Tú te le pones adyacentemente Y él no puede moverse Así que tú le hagas un ataque... Un ataque de oportunidad Que es cuando él quiere moverse Y librarse de ti Y tiene que recibir un golpe de ti Vale, algunos ataques se... Ok Les afecta la línea de visión ¿Entendéis? Lo normal, vamos Ok ¿Qué es esto? Conduit Eh, hace objetivo un enemigo Y canaliza por cinco turnos Haciendo daño masivo de relámpago Qué guapo, ¿no? Vale, dice que está stuneado ¿Puedo mover hasta aquí? ¿Por qué hasta aquí? Ah, claro Porque está stuneado He podido pasar por él Sin que me hiciera ataque de oportunidad He stuneado Vaya, hostia Le he metido, ¿no? Eh... Tú no puedes hacer esto ¿Por qué no puede? Pregunto Ah, porque no me deja el tutorial Sin más, ¿no? Vale, muerto Moral Tu pugilista Ha matado a un enemigo Y ha ganado moral La moral se muestra Como una barra blanca En el retrato de cada jugador Esto de aquí abajo, ¿no? Representa su... Su actitud, ¿no? Y su personalidad Para la misión actual Vale, al dar un crítico O matar un golpe que mate Sube la moral Y sufrir un golpe crítico La reduce, ¿no? Un personaje con poca moral Le llevará más tiempo Recuperarse en una misión Y perderá lealtad Wow Mira, un objetivo Se considera flanqueado Cuando está rodeado Por dos enemigos ¿No? Y todos los ataques Contra él Harán daño extra O sea, entonces Yo me pongo aquí Y ahora está flanqueado Por estos dos Mira, flanked Y si le pego Le hago daño extra Hora de terminar con esto ¿No? Está roto, ¿eh? Victoria Un poquito de experiencia Para todo el mundo Una poción Vale El lore Lo vamos a saltar Evidentemente Para que esto no se haga eterno Porque juegos como este Tienen mucha carga de lore Y aquí ya podemos avanzar Esta es la mazmorra inicial ¿Vale? Así son las mazmorras Tú entras en ellas Y te puedes desplazar ¿Vale? Esto es lo más parecido A Darkest Dungeon Que hay en este juego Porque Ya sabéis cómo va El Darkest Dungeon Que era por habitaciones ¿Vale? Te movías y ocurrían cosas En una habitación Había un enemigo En una habitación Había un tesoro Pero siempre Ocurría algo En esa habitación También por el desplazamiento Podría salir de un enemigo Pero bueno Te mueves aquí Scouting Vale Scouting es como explorar ¿No? Puede ser útil para Divisar enemigos Trampas U otras sorpresas En tu camino Ok Clic derecho ¿No? A ver Scouting ¿Y cómo utilizo el scouting? O sea Me refiero Ah Gasta dos turnos ¿No? Cuesta un Un turno O sea Un Cosa de esto No sé qué pasa Si lo cargas Eventos de exploración Vale Podemos A ver Ah Los enemigos Los personajes Tienen decisiones También Deberíamos dejarlo Deberíamos verlo Lootear Gilda Seldrick Vale He ganado Lealtad Con Gilda Porque me imagino Que era la decisión Que ella quería tomar Y he perdido Con Celdrick ¿No? Una poción Y una venda Y herramientas Vale Entonces puedo hacer scout Aquí hay una batalla ¿No? Me muevo aquí Usar provisiones Durante la exploración A ver Vale Están curados todos Este no está curado Este podría curarle ¿No? Que es la venda Estabiliza Heridas ¿No? Quita la La hemorragia Y recupera una pequeña cantidad de vida Recupera 200 de vida ¿Cuánta vida le falta a este tío? Pues 200 No, más de 200 ¿Cómo la utilizo? Suéltala Coño Suelta Por favor ¿Por qué no la sueltas? Bueno Pues ya estaría ¿No? ¿Qué es esto? Amanecer Ah Podía haberle curado Podía haberle curado con él Vale Siguiente combate ¿No? Estoy grabando Tengo audio Qué guapo Deployment phase O sea Hay una fase De despliegue De unidades Porque algunas Convienen estar delante Otras convienen estar detrás Entonces Lo que no sé Cuáles convienen estar delante Por ejemplo A ti te puedo poner aquí A ti te puedo poner aquí A ti te puedo poner aquí Por ejemplo Entonces al hechicero Aquí mismo ¿No? Por ejemplo Puedo avanzar Espérate ¿Cuáles son tus habilidades? Dashear hacia una celda Eh Vacía Y golpear Vale Un enemigo adyacente Ok La patada para empujarle ¿Cómo sé cuánto se va a mover el enemigo? Es que me gustaría saberlo tío Movimiento 2 Vale Te puedo poner aquí ¿No? Y nos ponemos Incrementar la defensa y elevación 25% por una ronda Vale Podemos esperar Si esperamos Adelanta el turno Canaliza por cuatro turnos A ella misma Y a un objetivo Vale Puedo ponerme aquí ¿No? Y te pegamos Eh Vale Vale me dispara Marcas una cel Ok Pilar infernal Hace daño a dos objetivos En fila O sea puedo ponerte aquí Y utilizar esto ¿No? Y te quemo Pasivas enemigas Algunos enemigos Tienen habilidades pasivas Los esqueletos pueden reanimarse Después de ser derrotados Para prevenir Hay que golpearles Vale Hay que romper la pila de huesos Entonces Entiendo Vale ¿Tú qué puedes hacer? No puedes hacer nada ¿No? Si hago así Ah pero esto es Golpea a un enemigo adyacente dos veces Vale guay Round two Y puede ser lo mismo ¿No? Está todo guapo tío Vale Podemos ponernos aquí Destruimos Bueno hay que reventarle Reviven un turno Me la ataca ahí otra vez Eres un cabrón Eh ¿Puedo hacer esto? Y tirar un pilar de fuego No no puedo Eso tampoco puedo hacerlo Vale En guardia por ejemplo Podemos hacer conduit ¿No? Lo cargamos Lo cargamos a este tonto Te curas Ah pensé que le cancelaría La Rayo Entonces tú Destruido Está guapo ¿No? Una bendita Esto es el tutorial Recordaros ¿Qué es esta nube? Mira se me acaba esto ¿Qué pasa si se acaba eso? Injury Injury From Your chance of incurring Injury has increased Tu probabilidades De sufrir una herida Han incrementado Vale Mientras que exploras Vale Son modificadores Por el tiempo Y que presentan Nuevos desafíos A tu aventura Claro Con cada modificador Aplicado Tu equipo Se volverá cada vez más Vulnerable ¿No? Y sufrirá Pérdidas de moral Vale Debido a estos factores Es importante ser eficiente Y gastar tu tiempo Con cabeza Ah Vale Por eso no puedes abusar Del scout Aquí hay algo ¿No? Es una cueva Tenemos que movernos ¿No se que? Un derrumbe Un terremoto No se que Vale Me gusta que los personajes Interactúen entre ellos Haya un lore entre ellos ¿Sabes? Eso está guapo ¿Qué significa esta nube? Tío Podemos utilizar esto Legend Vale ¿Qué es la nube? Ah Camino bloqueado O sea No puedo ir hacia aquí ¿No? El camino está completamente bloqueado Vale Aquí está bloqueado también Moverlo con las manos Me gastaría cuatro turnos Rush no estaría de acuerdo Abrir un agujero con magia Podría ser Eh Una pala Vale Hemos abierto el camino Combate Vale Está guapo tío Me está molando un montón Luego quiero ver Cómo es el mapa Y demás Porque esto es Esto es como el tutorial todavía ¿Vale? Eh Deploy Un perrete ¿Algún ataque a distancia? Sí Tú atacas a distancia Eres un cerdo Vale Pues tú te vas a mover aquí El mago lo vamos a poner aquí Este aquí Y tú Por aquí arriba Vale El perro es el más rápido De todos Entiendo ¿No? Warhound Pues podemos hacer así Uh Es el último hechizo Que me queda de esto Los enemigos pegan bien Esto está bloqueado Los enemigos tienen que entrar por arriba o por abajo Entiendo ¿No? ¿Qué es esto? Ah es verdad Fica defensa Vale daño No sé qué ¿Cuánta vida le falta? Le falta muy poquito De hecho Creo que puede utilizar El pilar de llamas ¿No? A ver Sí ¡Guau! Lo que pega eso ¿No? ¿Puedo pegarle a él? ¿De alguna forma? No Pero a este sí 50% del daño Porque le tengo como Como que no le veo bien ¿Sabes? Vale Patadote A tu casa crack ¿Por qué me va a pegar? Vale 100 Me ha pegado bien Te cogemos la espalda Tontito No le veo No le puedo atacar Porque no le veo Y desde aquí 50% solo Lo ha esquivado Me lo ha esquivado Vale puedo Realmente puedo empujarte ¿No? En plan fuera aquí No sé si es del todo útil Habría hecho eso A ver Se ha hecho un aliado A ver Ah no Un escudo de daño Vale Perdón Perdón Es un escudo Yo decía ¿Me aplico daño a mí mismo? Es un escudo de daño ¿Le ha bloqueado? Sí ¿No? Toma Vale Ponte aquí Y supongo que le puedo atacar ¿No? Bien Una bendita Uy Casi suben de nivel Tío Uy Lo que están Más o menos heridos A ver Por ejemplo Puedo coger la poti Y hacer Block Y aquí Una bendita ¿No? Ya está Vale ¿Esto qué es? ¿Qué es la estrella? Objetivo Vale Las ruinas No sé cuánto Vale Seguimos ¿No? Objetivo completado Aquí combate Aquí tiene que haber un combate La corona ¿Qué es la corona? Boss fight Y Oh En serio Tiempo perdido Vale Dice Una unidad tiempo Una unidad De tiempo Menos Requerida Para revolución Para la revolución Del medidor de tiempo Bueno En fin Ah vale Que en lugar de 16 15 Vale En lugar de ser 16 Lo que necesitas ahora necesitas 15 O sea cada vez menos Es una putada entonces Este es el boss ¿No? Rise in general Ok Pues Bueno espérate Arqueros Siempre El arquero siempre está arriba ¿Os dais cuenta? Pues te voy a poner a ti Y a ti Para que tanquees Y tú por aquí Star combat Vale Pues vosotros ¿A cuántos A cuántos os movéis? ¿Cómo veo Como vi yo antes Las estadísticas De esta gente? Ah vale Aquí arriba Te mueves Tres casillas ¿No? Hay que saber Cuánto se mueve 1, 2, 3 Para saber Dónde colocarnos Sin tener que tanquear ¿Sabes? Lo que te quiero decir Vale Vamos a ponernos aquí Y hacer esto Tarda varios turnos En canalizar Pero No llega Esto sí De hecho creo que Le mato y todo No le mato Tío Vale Supongo que se quemará ¿Verdad? Si me pongo aquí Y golpeo a este Con este ¿What? Se ha levantado uno Me lo van a matar ¿Eh? Buah Está muerto Sangrando Dice Injuries Vale Pueden ocurrir De golpes críticos Cuando un personaje Pierde su vida ¿No? Si un personaje No sé qué Unes una venda Para estabilizarle Ok Vale ¿Cómo le curo? Asistirle No No, no puedes hacer Amanecer No, pero me lo van a reventar Igual Cleansing Condition Puedes Dispelear Vale Condiciones malas Pues Me toca huir ¿Eh? El ataque Ah El ataque de oportunidad Claro ¿Por qué se ha muerto Ese tío? Están tanqueando El infinito Los pobres No Cancela 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 ¿Cómo cancelo, coño? Vale Voy a cargar Voy a cargar El mega ataque Nariz rota Lo matan ¿No? Ah Vale Tiene Tiene estos puntos De aquí Comprendo Hostia Es que Vaya paliza Me han pegado Miss Joder Muerto Ahora muere para siempre Entiendo, ¿no? Vale Pilar de llamas He perdido a un personaje Pero es tutorial No pasa nada Entiendo que no pasa nada Stun Me pega un stun Vale He muerto Esta stuneada Se reanima El cabrón Claro Boom Y ahora tú Aquí Aquí He perdido un personaje Pero oye Yo qué sé Estamos aprendiendo ¿Sabes? Level up Cuando un personaje gana suficiente experiencia Suben de nivel Y ganan puntos de atributo Hay seis atributos En los que puedes gastar tus puntos Físico Fine Dureza O sea Vida y demás Convicción Insights como inteligencia O algo así Y mente Ok Se especializan Vale Y puntos de habilidad Para mejorar Los efectos de las habilidades De los personajes Desbloquear Nuevas habilidades Para cada personaje Cada clase Tiene hasta seis habilidades Que desbloquear Ok Vale Wow A ver Celdric ¿Este quién es? Este es el mago ¿No? Stormcaller Entonces este tío Mira Insights mind Incrementa el poder Incrementa el poder Daño crítico y percepción Daño crítico y puntería ¿Cuántos puntos tengo? Dos Mira poder Le ha subido dos puntos Por ejemplo Así ¿No? Eh No sé qué he hecho Gilda Convicción Convicción Incrementa el poder Insights también Defensa y moral Subimos los dos puntos ¿No? Ah Espérate ¿Qué es esto? Rango 1 Ah Mira, mira Mejoras la habilidad Esta es la curación ¿Vale? Le puedes dar Invigorate Gana 10 de velocidad Por un turno O Genera 2 stack De radiancia From the guardians Passes ability Incrementa el rango La carga Critical heal Resistencias Por ejemplo Puedes hacer así Aplicar Entonces ahora esto Tiene mejorado Ganas 2 stacks De radiancia Y me queda un punto más Que podría mejorar El escudo Por ejemplo Incrementa el rango En 1 Incrementa la fuerza El escudo En 25% Esto es bastante bueno ¿No? Me quedan 3 unidades Solo Y el objetivo ¿No? ¿Otro combate? Hostia Hostia Hay mucha peña aquí ¿Eh? Ah, pero Son refuerzos ¿No? Igual son refuerzos Los que tenemos que ayudar Crypta de Andiland ¿Dónde está el otro? Qué guapo Vale Desist O sea Todo lo que hemos conseguido Mira, las pociones Las vendas y demás Se convierten en oro Lo que no hemos utilizado Y esto es rotura De las armaduras Vale Eso habrá que repararlo Imagino Va Uhhh Mucho texto, tío Madre mía Que cantidad de texto Vale Me imagino que ahora Empieza el juego Realmente Eso era el tutorial Eso era para que aprendieras Un poco lo básico A estos les hemos rescatado Pero bueno Supongo que como no he leído la historia No me he enterado ¿Sabes? Ah, combate Pero escúchame Son demasiados Nos van a matar Eh, he perdido el de la lanza de fuego Que se estaba roto Vale Bloquear Hon ¿Qué ha hecho? Hostia Los ataques de filo Añaden sangrado ¿Cuánto ya tiene? Doscientos y pico Que poco quito En verdad Pero creo que me van a matar Yo no puedo con toda esta gente ¿No? Uff A ver Puedo tirar la tormenta Yo creo que aquí tienes que morir ¿Eh? Me da a mí que aquí tienes que morir Hostia Es crítico Ah, y fallo Sí, esto huele a que tienes que morir Repeler Oh, le he pegado a mi propio personaje Vale, podemos hacer así Patada aquí Pum Daño extra Por el terreno Dios Está muerta, eh Ah, esto seguro que es como que nos traicionan ¿No? Claro, como no le he ido el lore Pero esto tiene pinta de que nos traicionan ¿Sabes? Uff ¿Les podrás matar de alguna forma? O sea, si focuseas a uno y luego a otro Yo creo que no, eh Yo creo que esto es morir Hagas lo que hagas ¿Sabes? Está muerta Uff ¿Qué me ha roto? ¿Qué me ha hecho? He vais drop by cero Bueno, he matado a dos, eh Cuidado Está roto este tío Grande, coño Y se cagan a uno de vida, tío Afilar Es algo así como afilar ¿No? Está muerto Aquí hay que morir seguro ¿Sabes? 100% A ver tus ojos, no sé qué Vale Madre mía, cuánto texto Navegando por el mundo Ok ¿Y ahora qué? Elijo mi... Mi casa Viaja a Andilon A ver Información de la ciudad Neutral, amistosa Historia Oh, muy completo, ¿no? A ver Grande el mundo, eh Entra en la ciudad A ver ¿Qué es esto? Pasó un montón de días Y aquí creamos Nuestro grupo Seguramente Esto es una misión, ¿no? Aceptar el contrato Enfermería Esto es como la... Bueno, sí, la enfermería Del darkest dungeon Donde ponías a tus personajes Para que curasen Y sanasen los... Los aspectos negativos Creo Vale También tenemos marketplace Por si queremos comprar y vender Tenemos todo Ah, no Esto es lo que tiene la... Nosotros tenemos esta puta mierda Vale La taberna Supongo que aquí podemos Reclutar Habrá que reclutar a esta gente, ¿no? ¿Cuánto dinero tengo? Por cierto 900 Ah, lo contratas por X tiempo Así que claro Necesito una tropa, ¿no? A ver Contratar gente Reclutar Por un año, supongo ¿Qué es comprar una ronda? Ah, les da un pequeño boost De lealtad Han ganado dos Vale Descansar Ok Ahora somos cuatro, ¿no? Ok Dejar la ciudad Y ahora que tenemos un grupo Tenemos a estos Tenemos a Eric Redwater Que es level 4 el tío Este está roto Y a esta gente A la que habrá que equipar también Supongo, ¿no? Les das equipamiento Por ejemplo, esto A ti Esto Y esto Y a ti esto Y este ya tiene esto Habilidades y demás Este es de fuego Ese es de la lanza de fuego Estaba roto el cabrón, ¿eh? Entonces Ahora tienes que ir aquí Cuesta 13 días llegar aquí, ¿eh? Claro Te cuesta días Te cuesta tiempo hacer acciones Y eso reduce El tiempo de contrato De tus De tu tropa, ¿no? Aquí hay movida Crear tu equipo Vale, ahora cuando quieres ir a una misión Lo que hace es Pues elegirlos ¿Sabes? Provisiones Te puedes llevar una poción Un par de pociones Bueno, una poción Sí, dos pociones Una venda Y herramientas ¿Sabes? Y te aventuras A la mazmorra A los Darkest Dungeon Y aquí empiezas ¿Sabes? Moverse rápidamente Moverse despacio Cuesta 5 turnos, ¿eh? Pero ha subido La lealtad de la gente Puedes hacer scout No hay nada Scout otra vez, por ejemplo No hay nada Y ahora ganamos esto Porque se nos ha cargado El... Provisiones Ah, vale Has perdido un objeto Una poción Vale Una trampa Y aquí un combate ¿Entendéis cómo funciona el juego? Y aquí, pues De nuevo El combate Y demás Los personajes van subiendo de nivel Vas completando misiones Ganando oro Y vas o mejorando tu compañía O contratando a otros Etcétera, etcétera Pinta muy bien el juego Lo voy a dejar por aquí 40 minutos Está de puta madre, chicos Esto es Iron Oath Lo tenéis ya disponible en Steam Lo tenéis enlace en la descripción Y poco más Si te ha gustado el vídeo Dejad un like, ¿vale? Que ayuda bastante Y no cuesta nada Y nos vemos en el siguiente Chao 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 Gracias por ver el video.